...el segundo vuelo, tiene que acabar de frente, ahí está, este es el López, el nombre que se le da por el gimnasta cubano empieza con un salto de 7, es el único que va a optar al concurso 3 la recepción pierde están sobre 9.30, 9.40 las notas de los jueces 6.30